Muy buenas, una semana más, estamos aquí eligiendo en este caso, bueno, os vamos a decir algo realmente claro, y es que bueno, teníamos ya todas las candidaturas preparadas, ya están todas hechas, grabadas, todo, pero hemos decidido incluir la última bola, esta, una más, y luego también tenemos otras dos sorpresas que vamos a decir al final, que no tenéis que votar, vosotros, bueno, en una estáis votando, pero no sois conscientes de que estáis votando, y en otra vamos a elegir nosotros dos, que serán para estrenar en el día de la ceremonia de los Bob News Awards, así es que, atentos porque en una no sois conscientes y las otras dos son premios que vamos a dar en la gala a los Bob News Awards, así es que os aconsejamos votar, votar, y votar porque va a haber sorpresas, dicho esto, vamos a iniciar las candidaturas en artistas hispanos, latinoamericanos, como decir esto, enfocados al público hispanohablante, vale, con esto no quiere decir que algunos también canten inglés, pero en general, enfocados al público hispanohablante, y vamos a empezar con la candidatura, una de las que más éxito ha tenido en la versión internacional, ahora vamos con la nacional, por la nacional o con la nacional, con la hispanohablante, yo es que con latinoamerica para mi ya es todo como un país, latinoamerica, España, todos juntos, todos hermanos, para todos nuestros hermanos latinoamericanos, exacto, buen y surca, exacto, bueno, pues vamos a votar al artista más esperado en esta candidatura, así es que veremos a ver, luego os comentaremos en las, como tienes que votar, etc, que muchos siguen sin enterarse, bueno, venga, dentro de mi tiempo, va, Anaí Mi cuerpo pide Hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Belinda David Bisbal Vangoria Vangoria Ya ves Con que despacharte Ya te ves a volver La oreja de Van Gogh Marisabeth Mónica Naranjo Mónica Naranjo Mónica Naranjo Mónica Naranjo Eres mi nuevo vicio Emónica Naranjo La pedoete Jurena Pues esos han sido nuestros 10 candidatos A artistas más esperados para el próximo año 2016, quería decir una cosa Y es que en el artista más esperado es internacional Está Adele, que ya nos da un nuevo disco Y todo, pero bueno, está un poco enfocado También a artistas que queréis que Protagonicen el 2016, yo creo que Adele Lo lanzó a final de año y probablemente protagonice 2016, así que ¿Quién queréis que Protagonice 2016? Ya sabéis que podéis Votar a 3 candidatos de estos 10 que os hemos Presentado, lo podéis hacer a través de Comentario aquí debajo, comentando Los 3 que queréis que ganen Que sean vuestros protagonistas De 2016, a través de Facebook, en la publicación de Facebook Con un comentario, y a través de Twitter Con el hashtag PNA 2016 y vuestros 3 candidatos a votar. Os dejamos los 3 candidatos Por si ya se os ha olvidado, os dejamos aquí abajo En la caja de descripción los 100, los de los leyes Este, este y este. Tratamos De hacer siempre, o buscar un Equilibrio un poquito entre lo que hacemos Aquí en Pop News, o los artistas que nos gustan aquí en Pop News Lo que sabemos que os gustan a vosotros y que estáis esperando Que lo pedís, y luego un par de Vizas raras también nos gusta meter, también en plan Hay que meter la cabeza siempre. Artistas más Profesionales, artistas un poquito menos profesionales Más para el cachondeo, entonces intentad Buscar un equilibrio, no me vayáis a quejaros ¿Vale? Porque intentamos buscar el equilibrio. Un poco de Todo, tiene que haber diversidad, variedad y gusto Pop News es variedad, así es que No se os enfadéis, es que Votar, votar, votar De hecho es que en las candidaturas que yo he metido Artistas que yo he pensado Que se iban a votar porque eran diferentes Pues han votado muy poco, yo soy muy decepcionado Y eso se sabrá en la gala de los Pop News Awards Si sabéis, en 2016 A lo mejor lo hacemos antes de este año, ¿no? Lo haremos en 2016, pero a lo mejor antes de marzo Como me viene del año pasado, antes de marzo Quizás para los primeros de año La primera gala, espero que sea la primera gala Del año, en febrero son los Grammys Claro, antes de febrero ¡Ay Dios mio! Empiezan las votaciones, comenzamos con las candidaturas españolas Y todavía queda cine, televisión Y videojuegos, así que quedan muchas candidaturas A votar ¡Gracias!